Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Bueno, es viernes, vamos a entrar en mortificación, en ayuno, en penitencia para que nuestro espíritu temple. Y para que en medio de la tribulación nos mantengamos firmes, como María al pie de la cruz. Hoy celebramos a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia, que nació el año 1542 en Montepulciano, ciudad de la región toscana. Ingresó en la compañía de Jesús en Roma y fue ordenado sacerdote. Sostuvo célebres disputas en defensa de la fe católica y enseñó teología en el colegio romano. Fue elegido cardenal y nombrado obispo de Capua. Trabajó también en las congregaciones romanas, contribuyendo con su ayuda a la solución de muchas cuestiones. Falleció en Roma el año 1621. San Roberto Belarmino ruega por nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Que hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad, que trae la buena nueva, que canta la verdad. Tú eres mi siervo, mi elegido, de la estirpe de Abraham, tu amigo. Yo te busqué en los rincones de la tierra, y te llamé desde el confín del universo. Que hermoso, que hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad, que trae la buena nueva, que canta la verdad. No tengas miedo, estoy contigo, yo soy tu fuerza y te sostengo, pues sobre ti, mi espíritu he puesto, el instrumento serás para mi trigo. Que hermoso, que hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad, que trae la buena nueva, que canta la verdad. ¡Qué hermosos son los pies del que trae la buena noticia! Evangelio es un muchacho que cuando el pueblo ha vencido, los soldados han vencido la batalla, corre a anunciar la victoria, y corre tanto que llega a la mitad de la plaza, grita, hemos vencido, y muere, muere. Se explota su corazón, o sea, explota, da la vida, da la vida. Ese es el sentido del evangelio. O sea, da la vida por dar la buena noticia. Por eso Jesucristo es el evangelio del Padre, que da la buena noticia. Hemos sido liberados de la muerte, hemos sido salvados, hermanos. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es Jesucristo, el evangelio del Padre, la buena noticia. Y tú y yo nos convertimos en evangelio al anunciar esta buena noticia. Por eso el Salmo 50 nos hace reconocer la obra que Dios ha hecho. Y mirando el amor, mirándolo a Él, pues este amor nos lleva al perdón. Por eso rezamos así, hermanos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Pero tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Cántico de Tobías Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos, y muestre en ti su amor hacia los desdichados, por todas las generaciones y generaciones. Brillarás, brillarás cual luz de lámparas, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos, al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, Dichosos ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán, contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice, alma mía, a Dios, Rey grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. El Salmo 147 nos hace pensar en la iglesia, hermanos míos. Toda la iglesia, la Nueva Jerusalén, que alaba al Señor por la fuerza dentro de la iglesia para anunciar la buena noticia, precisamente el Evangelio, por la acción de Dios en la historia de cada uno de los miembros. Por eso nos entra en la iglesia, para que todos podamos ser libres, y lleguemos al conocimiento de la verdad, y tengamos la vida eterna. Es el conocimiento, el amor. Por eso con este Salmo recemos con toda nuestra alma, hermanos. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Dios, manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. De la carta a los hebreos. Acuérdense de aquellos superiores suyos, que les expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer, y para siempre. No se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Tengamos presente, hermanos, ante esta oración que estamos haciendo con tanta alegría, los salmos, la palabra, que fuimos creados tú y yo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Este es nuestro fin. Y hoy, San Roberto Belarmino, jesuita, pues nos lo presenta de una manera más contundente, y él intercede por nosotros. Nuestra finalidad es la gloria de Dios, amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor. Este es el objetivo de nuestra alma, el tesoro de nuestro corazón. Por eso, si llegamos a este fin, seremos dichosos, felices. Y por el contrario, si no lo alcanzamos, seremos desdichados. Ahí está el sentido, el sentido de las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres, felices los pobres, porque de ellos es el reino. El reino es la máxima felicidad. Tú y yo rezamos pidiendo el reino, todos los días, venga a tu reino. O sea, que tú y yo podamos anhelar, vivir, y eso es lo que hacemos. Desde la mañana cuando rezamos, es consagrar toda la jornada para que cuanto hagamos, la finalidad sea amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto alcanzar la felicidad, la dicha, la plenitud de la vida. Ahora, con toda el alma, vamos a pedir juntos que, pues que este reino venga a nosotros. Hoy, ahora, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre quien habla por ustedes. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre quien habla por ustedes. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas. Y supliquémosle diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, Señor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Mira a nuestro laico, Señor. Ayúdalos en sus momentos de tribulación, de angustia, esta pandemia que toca hasta el tuétano en la vida de las personas, pues que nos ayudes a sacar desde dentro la fuerza de la cruz, la fuerza del amor, que papá y mamá, todos los papás y las mamás puedan pastorear a sus hijos, llevarlos a la fe, transmitir la fe. Mira a nuestros diáconos y las familias, a nuestros religiosos y religiosas, a nosotros sacerdotes, aumenta cada día el ardor evangelizador a nuestros obispos, ayúdalos en sus dioses y arquidioses, a nuestros cardenales, al Papa Francisco, que la iglesia sea este camino real de la entrega, del descubrir cómo es posible la máxima felicidad, amando, honrando y sirviendo a Dios nuestro Señor. Que ella, la iglesia, sea este recinto de paz, de amor, de libertad, de justicia y de gracia, en la que todos podamos esperar, confiar y tener la vida eterna. Apacienta a tu pueblo, Señor. Presenta al Señor la súplica que tienes en este momento en tu corazón. Vamos a rezar por ti. Oremos los unos por los otros, diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos como Jesús nos enseñó. Pidamos el reino, juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios, tú que para defender la fe de la iglesia y promover su renovación espiritual, diste a San Roberto Belarmino una ciencia y una fortaleza admirables, concédenos por la intercesión de este insigne, doctor de la iglesia, conservar y vivir siempre en toda su integridad el mensaje evangélico al que él consagró toda su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría ver tu comentario, la resonancia que haces a la palabra que hoy ha venido a ayudarte. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza, hermanos. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero entregarme a Él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Feliz día para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora de San José, este año consagrado a San José. Digamos, San José ruega por nosotros, San Roberto Belarmino ruega por nosotros.